En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor De miel, de ser caliente, escucho ya Tu voz, con tu pelo y con tus brazos Con tus ojos y tu boca, con tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelo Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor De miel, de ser caliente, escucho ya Tu voz, con tu pelo y con tus brazos Con tus ojos y tu boca, con tus lágrimas y vos Me muero Ay, no más Ay, parejitos, parejitos En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor De miel, de ser caliente, escucho ya Tu voz, con tu pelo y con tus brazos Con tus ojos y tu boca, con tus lágrimas y vos Me muero De miel, de ser caliente, escucho ya Gracias por ver el video.